¿Qué es lo que se ha hecho con el Codicen? En el caso de primaria se van a dar problemáticas también quizás no significativas en su volumen, pero sí van a tener importancia, en tanto una situación que se pudo solucionar con tiempo no lo va a hacer y por lo tanto, como lo decíamos, lamentablemente en marzo del 2012 vamos a tener locales escolares que no van a estar en condiciones de editar aulas.